Ya listo señor Sabana con el reporte completo del pronóstico del tiempo, pero el día de hoy es algo especial porque es el pronóstico para toda la gente que va a visitar nuestras playas de la hermosa República Mexicana y comenzamos con Tampico, mínima de 24 grados, alcanzando como máxima los 29, cielo totalmente despejado, temperatura muy cálida para nuestras playas. Y la siguiente playa es Playa Bagdad en Tamaulipas, también mínima de 26 grados, alcanzando como máxima los 30. Como ven, se nos presenta mucho calor, mucho, mucho calor, temperaturas muy cálidas. Y para nuestra playa de Cancún, Quintana Roo, mínima de 25 grados, alcanzando como máxima los 30, cielo totalmente despejado. Así que si va a viajar con su familia, ya sabe que en Cancún las condiciones están perfectas. Para Puerto Vallarta en Jalisco, mínima de 24 grados, alcanzando como máxima los 31. También se nos presenta mucho calor, temperatura muy cálida, despejado. Y para Cabo San Lucas, en Baja California, mínima de 25 grados, alcanzando como máxima los 32. Sube el termómetro. La verdad, se presentan temperaturas muy cálidas para nuestra República Mexicana y sobre todo en nuestras playas. Para Sayulita, Nayarit, mínima de 25 grados, alcanzando como máxima los 31, cielo totalmente despejado. Temperatura ambiente para pasar unas ricas vacaciones. Y para Veracruz, Costa Esmeralda, mínima de 25 grados, alcanzando como máxima los 28. También cielo totalmente despejado. Temperatura muy alta y la siguiente playa es Guerrero. En Acapulco, en Guerrero, mínima de 24 grados, alcanzando como máxima los 30. Hasta aquí mi reporte de clima. Yo soy Rubila Joya de Clima y nos vemos el lunes, señor Chaban.